En Propel Inestep cumplimos 10 años. Durante este trayecto hemos experimentado alegrías. También incertidumbre. En el camino hubo dificultades. Encontramos desafíos que parecían imposibles de vencer. Pero pudimos superarlos con entusiasmo y valentía. En estos 10 años hemos sabido reinventarnos. Y juntos hemos materializado muchos sueños. Con mucho trabajo y sobre todo. Con el acompañamiento de todos los que nos sostienen y sostenemos. Gracias por transitar junto con nosotros estos 10 años. Tus sueños son nuestra historia. Prepa Línea C va contigo.